¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital de conclusión, por Televisión Regional, tratando de acercar la realidad en esta, nuestra quinta temporada, siempre elegida, por cierto. ¿Cómo le va, Cicera? ¿Cómo anda? ¿Cómo podemos? Hoy cambié. Cambié porque... No estamos bien. No, no estamos bien. Estamos pasando mal. La realidad es cada vez más angustiante, es más profunda, más agobiante. Y realmente en Catalejo, como siempre intentamos, vamos trayendo nuevos temas que no son nuevos, pero que se van remasterizando, lamentablemente, para peor. Sin duda. Y hoy tenemos una problemática que si bien es añeja, que es larga data, con este tipo de gobiernos, o como la actual se profundiza de una manera infrahumana, tiene que ver con las y los jubilados, la situación, como se dice, de nuestros viejos. Muy desprotegidos. Exactamente. Si te parece, presentamos el tema del día. Una vez más, los jubilados y jubiladas se ubican dentro de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Ellos son el objetivo elegido por los gobiernos neoliberales para ajustar y sacar de ahí el dinero necesario para acomodar el gasto fiscal o cumplir con las tantas veces repetitivo de gobierno en gobierno pago de los intereses de la deuda. ¿Quién brega por el sector que debería estar disfrutando luego de años de trabajo y aportes? Las voces de los jubilados siguen siendo desoídas y la vida de los adultos mayores se hace cada vez más cuesta arriba. Hoy en Catalejo, Gerontosidio, el Plan Motosierra y los jubilados. Bueno, ahí estaba la presentación y tenemos hoy a muchos invitados e invitadas. Hemos convocado al Frente de Jubilados en Lucha, amigos también que están siempre en la disputa, ¿no? De sentidos constantes. En una sociedad que parece olvidarse rápidamente o sensibilizarse por etapas, ¿no? Por eso hoy vamos a tener un programa dividido en dos bloques con representantes de distintos sectores, jubilados y jubiladas, que van a venir a alzar su voz, ¿no? Y a profundizar, visibilizar cuál es la situación que está pasando. Exactamente. Bueno, si les parece, tenemos aquí a dos personas que son parte del Frente de Jubilados en Lucha. Carlos, Eduardo, bienvenidos y gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo nos introducimos en este tema que es álgido que siempre, ¿no? Los jubilados parece increíble, ¿no? Que es uno de los sectores más vulnerables, aquellos que han aportado. Si hay una primera variable de ajuste... Son los jubilados. Son los jubilados, ¿no? Sí. Desgraciadamente hace años que venimos padeciendo esta situación. Yo creo que nos hace cada vez más indigente que no podemos disfrutar de la jubilación como realmente nos merecemos. Porque si bien la palabra jubileo, ¿no es cierto? Es eso lo... Júbilo. Júbilo. Hoy en día estamos condenados por lo que estamos ganando. Y cada día va a ser peor porque no vemos un cambio a favor de los jubilados. Y creo que la necesidad de participar en la calle para demostrar que realmente estamos padeciendo un problema muy grave. Que eso envuelve todo porque no solamente la parte lo que es salarial, sino la parte, digamos, de salud, la parte de poder vivir dignamente como nos merecemos. Bueno, desgraciadamente, lo volvemos a repetir, somos muchos los jubilados, pero somos pocos lo que hacemos en la calle. Claro, claro. Y como muchas veces en los reportajes que me han hecho y demás, nosotros los jubilados digo que tenemos una gran ventaja. De que no van a suspenderlos nunca de ningún trabajo ni nos van a echar de ningún trabajo. Entonces, defender nuestros derechos es parte de todo y tenemos la obligación de salir. Y si es que algún jubilado por su problema físico no lo pueden hacer, tiene un hijo, un primo, un sobrino que puede reemplazarlo. Porque el día de mañana van a ser jubilados también ellos. Entonces, lo único que queremos es que participen en la lucha de los jubilados que son derechos del mañana también. Sí, sin duda. Eduardo, siguiendo el hilo de lo que viene diciendo Carlos, Charlie, ¿no? Digo, ¿qué proyección se puede hacer ante un gobierno que parece tener las cosas en claro, al menos en su programa político? Si bien para uno es alguien que está a la cabeza extremadamente dogmático que va a aniquilar a todos aquellos que encuentren su camino, cada vez se compra menos, se gasta más, hablamos de la comida, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para sobrevivir y para organizarse? Charlie se amaba esto, ¿no? De la unión en las calles, digo, da la impresión de que es la única salida, ¿no? Sí, evidentemente, si bien este problema es de larga data y desde siempre, en la actualidad ha llegado al estado de una crisis casi terminal. Claro. Nosotros consideramos que es un verdadero genocidio el que se está haciendo con los jubilados. La salida es difícil de avizorar, pero sin ninguna duda lo único que no podemos hacer es quedarnos en casa. Totalmente. Tenemos que salir, conversar, dialogar, fomentar el reclamo, el reclamo honesto, justo, sincero, válido, porque la jubilación no es algo que el Estado le regala a una persona por haber trabajado. La jubilación es un salario diferido por haber aportado gran parte de su sueldo durante el periodo de actividad que tuvo. Entonces, desde ese punto de vista y sin perder los claros objetivos que siempre han tenido los jubilados, porque acá lo que más se hace es vulnerar todas las cosas que ya están establecidas y escribir cositas muy agradables o muy buenas para que la gente se lo crea, porque los derechos del adulto mayor que están establecidos por la Confederación Interamericana están aceptados por el Gobierno Nacional, pero figuran en un papel, porque todos esos derechos no se respetan, ni se cumplen, ni se consolidan. Lo único que se hacen con esos derechos es que se vulneran esos derechos, porque cada vez estamos más lejos de tener una vida digna. ¿Y qué significa una vida digna? Que el salario alcance para vivir, y para vivir significa para comer, para la salud, para recreación, para estar con sus amigos, para todo eso, eso es una vida digna. No solamente reclamar para poder comer, tenemos que ir mucho más allá de eso. Y el camino es, creo que la unidad de todos los que piensan de esta manera y que puede llegarse a buen término, o a mejores términos por lo menos, si conseguimos por lo menos la unidad en 4, 5, 10 puntos en común que nos unan, que no nos dividan, y a partir de eso, seguir un camino de lucha, de protesta, de reivindicación que nos haga visibles en esta sociedad donde aparentemente, por lo que uno escucha y ve, para muchos es como que a los jubilados no les pasa nada. Y si se mueren, para algunos mejor. Claro, sí, creo que si no me equivoco el que está a cargo del PAMI local hizo un posteo similar en la época de pandemia, ¿no? Por eso nosotros ya estamos pidiendo la renuncia de esta persona que a nosotros en un momento estuvo hablando de que una de las formas de salvar la parte previsional era que no era tanto jubilado. Y que el COVID podía dar una mano, ¿no? Exacto. Y esta persona ahora está frente del PAMI. Hay una coherencia, digamos, medular en la política para que esta persona ocupe un cargo así, no porque el pensamiento que viene de arriba, ¿no? No, no, indudablemente... Es atroz, pero bueno. Lo pusieron porque realmente arriba también se maneja esa idea. Nosotros pedimos varios puntos en los cuales hemos sacado un volante por el cual pedimos un salario de acuerdo a la canasta básica del jubilado más la infracción que me a mes va saliendo. ¿En cuánto tendría que estar el salario hoy de un jubilado? Mira, en realidad te voy a hablar de números. Sí, es como... Claro, claro. El único número que se puede poner es decir, la canasta básica de adulto mayor es 10... 10 jubilados. 10 u 11 es lo que tiene que ganar el jubilado. Si el mes que viene es 12, 12 o 13 es lo que tiene que ganar el jubilado. Pero en estos momentos, menos que nunca, podemos poner una cifra. Y a eso que vos te refería, de la coherencia, es coherencia en qué es lo que quieren hacer. Porque en el discurso hay una gran incoherencia. Porque, por ejemplo, ellos hablan de poner gente idónea en cada lugar. Y nosotros la primera pregunta que tenemos para hacer, ¿cuál es la idoneidad que tiene esta persona que han puesto de interventor en España? Gastronómico. Gastronómico, empresario gastronómico. ¿Cuál es su antecedente en... Cocinar a los jubilados. Claro. En saber cómo... ¿Cuáles son las necesidades del adulto mayor? ¿Cuáles son las necesidades de salud del adulto mayor? Más en un lugar como el PAMI. Totalmente. El problema es que el PAMI es una obra social, la más importante de todas las obras sociales, que maneja una caja muy grande y es muy apetecible para este gobierno, para el gobierno anterior. Porque esta lucha de los jubilados es gobierne quien gobierne y no queremos que nos estén siempre tirando para menos. Totalmente. Siempre tirando para menos. Y bueno, en eso estamos. Charly, ¿cómo se organizan dentro del Frente Jubilados en Lucha? Porque llamaste esto de convocar y me parece fundamental. Porque pueden estar viéndolo alguna compañera, compañera que resuene con la propuesta. Nosotros nos sabemos reunir los miércoles a la mañana, a partir de las 10 y media de la mañana, acá en La Toma. Ajá. Invitamos a todos los que quieran participar, bienvenido sea. No vamos a diferenciar con ninguna forma en particular de que cada uno tenga su ideología. Ideología, pero lo único, lo importante, que sea jubilado y que sepa defender al jubilado. O sea, que venga a defenderse el mismo. Totalmente. Defensa propia. O sea, sin partidismo, como quien diría. Que solamente la palabra jubilado es la que se defiende. Claro. Totalmente. Porque, como dijo acá Eduardo, partidos que han pasado y los jubilados siempre estuvieron en las condiciones en las que estamos ahora. Entonces, creemos que la unidad de todos nos va a dar una fuerza para poder reclamar y ser escuchado. Porque eso es lo que nos falta, salir a la calle y que nos vean de que no somos un grupito nomás, que somos muchos. Totalmente. Invito también a participar a los activos. Sin duda. Vuelvo a repetirlo. Futuro jubilado. Futuro jubilado. Es eso. O sea, no es... Y el paso del activo a los jubilados es muy corto. Sí, sí. Totalmente. O sea, entonces, es muy importante la participación. Totalmente. Nosotros, los puntos que tenemos, bueno, como dijo acá el compañero, de acuerdo a la canasta básica del jubilado, sino también el 82% móvil del activo, que eso sería tener una paritaria. Claro. Que automáticamente se ajusta a los aumentos que tenga un activo. Claro. Después, el tema del PAMIC, que haya también lo que integre en la comisión directiva del PAMIC, sean jubilados también, que participen en la decisión y la toma de todas esas cuestiones. En Ancelo mismo. O sea, queremos participar en quien nos está manejando. Concreto. O sea, directamente. Y otro de los puntos que estamos pidiendo al volante, que ya lo venimos trabajando porque hemos juntado firma y la hemos llevado al consejo por el boleto sin cargo para todo aquel que se jubile una vez que se jubile. No esperar a tener 69 años y tener, no tener un, qué sé yo, una bicicleta no te lo dan. Claro. Entonces, automáticamente, cuando el jubilado tenga la jubilación, ahí tenga el boleto sin cargo. Automáticamente. Porque si hoy en día la sube con lo que está el boleto, 340 pesos, es decir, el pagar el 45% de un jubilado y con lo que cobra la mínima un jubilado, es caro. Es un montón. Es un montón. Charly, Eduardo, ¿te queda algo más? No, yo a los fines de la organización, como vos decís, nosotros formamos el FREGEL a partir de una convocatoria de ampliación que hizo la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, Filiar Rosario, la Mesa Coordinadora de una institución muy importante a nivel nacional y aquí tuvo la grandeza a partir de sus prohombres como eran Enrique Gigena, como lo es Ernesto Sosa, como lo es Armando y Olga, la señora de Ernesto, la apertura de formar este FREGEL, donde se incorporó gente de jubilados docentes universitarios, empleados de comercio, gente de ATE, jubilados independientes y de diversos grupos que fueron incrementando todo esto. El caballito de batalla de la organización del FREGEL es las reuniones, las movilizaciones o las marchas o los encuentros que hacemos todos los sábados a la mañana a partir de las 10 o 10 y media de la mañana en la esquina de la Dignidad, San Martín y Córdoba. Allí se levantan los puntos de protesta o se juntan firmas y la gente se acerca y colabora y nos pregunta qué necesitamos, cómo nos pueden ayudar. O sea que a partir de las reuniones que tenemos los miércoles a la mañana vamos organizando los puntos que pueden salir y fundamentalmente levantamos y agitamos estas banderas y tratamos de visibilizarnos dentro de las medidas posibilizadas de las posibilidades los sábados a la mañana en la esquina de la Dignidad. Charly, Eduardo, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. La seguimos. Nos metemos en la segunda mitad. Dale, y seguimos escuchando voces. Muy bien, nos metemos en la segunda mitad de Catalejo, estamos charlando con jubiladas y jubilados, los cuales acompañamos y claramente como marcaba también Eduardo y Charly en el bloque anterior, las calles, y no esperar a jubilarse para salir a pelear, con todo lo que conceba esta acción, teníamos que estar para otra cosa, pero hay que estar en las calles, no hay alternativa, al menos acá. Y a veces parece como, bueno, yo siempre recuerdo con los jubilados, bueno, uno se le viene a Norma Plá, esa figura tan relevante, de tanta potencia y como que ahora pareciera como que la voz está ahí, pero los jubilados de jubiladas están en la calle. Se hablan, pero no se acompañan. Exacto. Bueno, en la segunda mitad nos metemos con invitados también, que están llegados, María Elena Molina, Luis Parpaceli. María Elena, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Y Luisito Barbaceli, querido amigo de las batallas. Muchísimas gracias, tanto a Gisela como a vos, Alejandro, y por supuesto, la propuesta de Catalejos ha sido siempre comprometerse con todas aquellas cosas que en la sociedad no se visibilizan habitualmente y profundizando qué es lo que más importa. Totalmente. Yo quiero sentirme gratificado por quienes nos antecedieron porque lo han hecho desde un punto de vista del conocimiento, del compromiso y de la lucha y de la resistencia, pero permíteme que como buen caballero le permita que comience con su alocución. Bueno, María Elena, desde el plenario... Sí, desde el plenario de trabajadores jubilados y tomando lo que han dejado planteado los compañeros, nosotros entendemos que acá esta situación de los jubilados, que la mínima es de 105.000 pesos y que con el bono este, que lo va a disponer el gobierno y va a decidir por decreto, va a pasar a 160.000 pesos. Es decir, acá la CGT y la CTA tendrían que estar convocando a un paro en este sentido. Es lo que nosotros exigimos a las centrales, la urgente convocatoria a un paro porque acá es un robo en toda la línea, un robo en toda la línea y siguiendo también esta línea que estaban marcando los compañeros. Acá el robo en la ANSES, ahora le quieren dar como quien dice el último golpe al Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que es en realidad los fondos que tiene la ANSES, que esto fue creado después, vienen desde el 2007, que en realidad nunca se utilizó plenamente para beneficiar a los jubilados, eso lo hemos denunciado con todos los gobiernos, pero ahora directamente lo pasan al Tesoro. Como la ley se les bloqueó ahora, no pudieron seguir adelante con la ley Omnibus vía Congreso, siguen adelante con ese tema. Con ese tema siguen adelante porque lo que quieren es directamente que el Estado quede sin deudas con este fondo. Es decir, lo que el Estado le debe al Fondo de Garantías de Sustentabilidad, y no solamente el Estado, sino las empresas, las empresas como Clarín, como Roca de Techín y como tantas otras, lo que deben a este fondo, directamente el pago se vaya acordando a lo que les convenga al Estado. Y el Estado directamente queda sin deuda. O sea que es un robo completo a fondos que hemos aportado una vida los trabajadores. Por eso hay una consigna muy importante, que es el control sobre las cajas, el control sobre el ANSES de trabajadores activos y trabajadores jubilados, y el control sobre las cajas provinciales. Porque acá también van, nosotros por ejemplo, en el caso mío yo soy jubilada docente, acá también van a querer armonizarnos las cajas provinciales. Y armonizarla quiere decir que se borra el 82% móvil, que es una conquista histórica. El 82% móvil quiere decir salario de convenio, y sobre ese salario de convenio, el salario diferido que es la jubilación. Se borra una conquista histórica y la jubilación pasa a ser o directamente con las AFJP, porque si se saque el fondo de garantía desaparece, o un bono a la vejez. Entonces la defensa del 82% móvil, que en realidad yo invito a todo el mundo a estudiar cómo fue este proceso, que lo podríamos desarrollar si tuviéramos mucho más tiempo, pero ahora conviene presentar la urgencia que es este robo. Es una lucha del movimiento de los trabajadores. Por eso estas cajas pertenecen a los trabajadores activos, a los trabajadores ocupados y a los trabajadores desocupados. Porque acá hay que marcar algo muy importante, que acá las empresas, todos los empresarios que han dejado en la calle, que han precarizado y demás, son los que tampoco han hecho los aportes a las cajas. Por lo tanto, las han vaciado. Exactamente. Luis, uno escucha a diario testimonios de jubilados, jubilados que quizás sin la ayuda de sus hijos no pueden subsistir. No, recordemos que hay personas que no tienen quizás una casa propia y tienen que alquilar. Digo, ah, bueno, justamente es tu caso. Digo, ¿cómo se hace? Gisela Gentil, le has dado en el día de hoy, para ser más precisos, querido televidente, en Catalejos voy a declarar algo. Agostina vive afuera después de trabajar, la posibilidad de otro horizonte desde el 2015. Y me termina de enviar en la mañana de hoy algo que le reclamé. Le digo, Agost, necesito de tu ayuda. Pero por el momento tiramos unos mangos porque no me alcanza para comer. Porque no me alcanza para comer. Y lo percibí en la mañana de hoy. Es indudable que después de escuchar con tanta precisión todos los requerimientos que se han oído aquí, quiero recordarles que yo cobré mi jubilación cinco años después. Cuando Fernanda Raberta asume, mi jubilación pasaba por toda la provincia de Buenos Aires. Reticente a cobrarla. Tengo 73 años jubilado por empleado de comercio, jubilado por agente de propaganda médica, en otros trabajos de manera parcial. Y quiero hacer hincapié en algo que se ha dicho aquí. Nosotros tenemos que tener, querido televidente, el apoyo del activo. Tenemos que generar una cultura de la protesta y de la resistencia porque yo me siento suicidado en vida, como todos los jubilados. Estamos suicidados en vida. Se dijo aquí una cosa que es muy cierta. Los jubilados nunca estuvimos bien. Pero esto es cruel. Esto es del esnable. Esto es la peor de las miserias en las que nos quieren someter en nuestras vidas. No poder atender una vida, como se dijo aquí, de cierta serenidad para poder atender a los nietos, que yo no los tengo, pero muchos los tienen. De poder compartir en la familia y de decir, che, allá lejos de ese tiempo valió la pena poner el lomo en la actividad que sea. No lo podemos hacer porque esto realmente forma parte de un plan macabro. Realmente es macabro. Termino de informarme que han tenido la bonita idea de cancelar a todos aquellos que son enfermos de cáncer terminal de no tener más dinero para ellos. Un caso, un chico Pablo, que necesita 48 millones de pesos mensuales para poder sostenerse y el Ministerio de Salud se los venía aportando. Pues a partir de ahora ese dinero no más. Me da lo mismo si seguís viviendo. Y nosotros los jubilados estamos igual, me da lo mismo. Pero es cuando más, en el caso particular mío, de quienes nos han precedido, Vitan Taunio, Charlie y mi compañera aquí, uno de los más ganas de resistir, de luchar y de pelear hasta el final. Y de pelear hasta el final. No hay que regalarles ni la última gota de sudor desde el primer día que nos pusimos a trabajar a los 14, 15 años en la actividad que sea. Y que me pongan un gastronómico y gente que no es idónea, porque todos sabemos, querido televidente, lo digo en catalejos, si no tenemos la base de la honestidad, la idoneidad, que es la capacidad de saber de qué se trata. Y la pasión para llevar las cosas adelante, nos vamos a equivocar menos. Pero nos vamos a equivocar menos. No poner a este tipo de gente que parece que fuera también un insulto. Es un insulto. Perdonen ustedes la vehemencia, pero me amarga y mucho, pero también me gratifica saber que quienes nos han precedido, incluida mi compañera aquí, me han insuflado esas ganas de seguir peleando y de nucleando, como bien se dijo aquí, en este tiempo que sería de jubileo, a los activos. Porque el tiempo pasa rápido, es efímera, es efímera la vida, y un día vas a ser jubilado. Y hacerte esperar como me hacen esperar a mí para cobrar una hora, una hora y media, desde las 6 de la mañana hasta que te abran la puerta, y encima muchas instituciones bancarias te atienden como por compromiso, no sirve. Totalmente. No sirve, realmente. Y pensaba Ale... Perdón, pero yo quiero recordar que en la política siempre hubo taidróides en todos los partidos, pero hubo alguien que suicidó a quien la humanidad considera uno de los hombres más importantes que ha tenido la humanidad en su existencia, que es el doctor René Favaloro. Lo dejaron morir. Lo dejaron morir. Y esa es una referencia que no quería dejar en el olvido. Totalmente, Luis. No, pensaba también en la importancia, también hablamos de cuánto debería cobrar un jubilado o una jubilada. Y como bien decía Charly en el bloque anterior, y como también dice Luis, estamos hablando solamente de alimentos, y acá los jubilados, doy por eso, son gente muy joven, muy... O sea, no es como los jubilados de antes, que ya estaban... Los jubilados, los jubilados, los adultos mayores, hoy tienen otras necesidades, hoy tienen no solamente el alimento, sino la recreación. Y la medicación. Y la medicación que todos, de alguna manera, tenemos alguna nana, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que afrontar también el tema de la jubilada. Y lo que me parece, que no lo tenemos que mendigar. No mendigar un derecho. El transporte tiene que ser sin cargo, no alegremente gratuito. Sin cargo porque lo ganamos, que es otra cosa. Elena, sí, te aporto algo más. Bueno, sí, me interesaría aportar que nosotros estamos diciendo que la mínima tiene que ser 500.000 pesos, muy lejos de esta miseria que están pagando. Que tiene que estar, el salario del jubilado tiene que estar acorde, y tiene que aumentar acorde a la inflación. Es decir, tiene que haber movilidad de acuerdo a la inflación. Y también relacionándolo con lo que decían los compañeros, nosotros estamos en la calle defendiendo las condiciones de vida. No vamos a regalarle ni a este gobierno ni a los anteriores la idea esta, que ellos están subordinados al Fondo Monetario Internacional, a la usura internacional, de que no quieran nuestra vida. Nosotros nos defendemos. Tenemos un alto respeto porque hemos tenido una vida de trabajo, una vida de lucha y de conquistar cosas. Que haya un 82% móvil, que esté en las cajas y demás. No cayó del cielo. Cayó de un movimiento de trabajadores de toda una vida y una historia muy fuerte. No lo vamos a regalar. Y estamos en la posibilidad que nos da nuestra salud y nuestras condiciones, porque lógico, no es lo mismo tener 60, 70 años, 80, que tener 20. Claro. Estamos en la calle. Pero es muy importante también remarcar algo que han dicho los compañeros. Las cajas y los aportes son de los trabajadores activos y de los jubilados. Son de los que están trabajando ahora. Y de los que nos vamos a jubilar. De los que se van a jubilar. Y mucho más de los que se van a jubilar. Porque cada vez menos es el aporte de las empresas. Y cada vez crece más la precarización y también la desocupación. Entonces, acá de garantizar que la jubilación sea un derecho, como lo hemos defendido, que es el salario diferido, es un compromiso que tenemos absolutamente todos. Por eso estamos en la calle. Por eso desde el plenario de trabajadores jubilados, inclusive hacemos esta organización extensiva a todo el país. Se hacen jornadas regulares de movilización. Y estamos, por supuesto, coordinados y trabajando muy fraternalmente con las otras organizaciones, como acá lo han presentado. Y esta cuestión, la defensa de la jubilación, va directamente pegada a lo que es la defensa del salario mínimo. O sea que es un tema que... Y sí, es cierto que puede ser que a los jubilados nos cueste un poco a veces salir, pero es un tema que se está tomando. Se está tomando porque se está viendo la gravedad de que acá, de un plumazo, quieran liquidar las conquistas de una vida. Totalmente. Usted tal vez me ve con brazos cruzados. Bueno, en este momento no es para estar de brazos cruzados. Después de la exposición de mis queridos jubilados que tengo aquí, no es para estar de brazos cruzados. Debemos resistir hasta el último momento de nuestras vidas. Y si sos activo, pensá que en la familia, en tu alrededor, en gente querida tenés jubilados que te necesitan. Es la lucha por sobre todas las cosas. Es la lucha. Dije antes, 5 años para pagarme mi jubilación y un poquito más. Lo cobré después a los 45 días. Era casi como una broma. Catalejo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a seguirla. Vamos a seguirla porque es un tema que tenemos que sistemáticamente tocar porque es nuestra labor también aportar y visibilizar. Incluso podamos armarse para la semana entrante un nuevo capítulo porque queda mucha cosa. Sí, sí, mucho por tocar. Fabián Arias, Hernán Cabrera, la gente de Televisión Nacional de Bofeli. Bueno, a todos ellos, muchas gracias. Exactamente. Nos encontramos la semana que viene. La próxima semana. Chau, chau.